Acompáñenme a ver el regreso de la Divina Pastora a su pueblo de Santa Rosa, donde todos los feligreses la esperaron con un gran recibimiento. Este 2023 significó un año de emoción, amor y reencuentro de la feligresía católica en Barquisimeto con su madre, la Divina Pastora, tras dos años sin procesión ni recorrido. ¿Qué sentimiento hay cuando uno ve la Divina Pastora? Un sentimiento de fe, de amor, de paz, de conciliación, de unión. Una emoción muy grande. Emoción. No hay palabras. Es muy maravilloso. Una emoción muy grande que no se puede explicar. Se siente uno muy feliz. Cuando yo la veo a ella, casi que lloro, pero es de la emoción. Ahorita hay mucha esperanza y mucha fe. Las distintas parroquias se prepararon con grupos musicales y actividades culturales para dar la bienvenida a la Virgen y aprovecharon para agradecer a Dios por este reencuentro con la Divina Pastora de las Almas. Este retorno de la Pastora Espiritual de los Flarense marca, además, el inicio de la Semana Santa en Barquisimeto.